Esta casa de aquí es de esta esquina. Hola, ¿cómo te va? Buenos días. Los cuidados paliativos son un modelo de atención en salud. La característica más importante es mirar a la persona en su integralidad. Ha estado mejor con el cambio de tratamiento, ha estado mejor. Sí, por el dolor estamos un poquito mejor. Al día de hoy que tenemos alrededor de 450 pacientes en control, cuenta con un equipo multidisciplinario. Tenemos recursos humanos médicos, enfermeras, asistencia social, psicólogos, químicos farmacéuticos, técnicos paramédicos. Y el trabajo es acompañamiento, sobre todo de alivio sintomático de pacientes que están con patologías oncológicas avanzadas y también de asistir a la familia como cuidadores principales. Tiene muy buen trato que uno lo gasta al tiro. El cuerpo mismo lo gasta del enfermo porque lo tira a barril al tiro. Ella lo tira a barril al tiro, le da ánimo a mí un poquito y a mí como me gusta la chicha. Con un poquito me tiró a barril al tiro, me dio más ánimo. Con esos años ya hemos durado. Es una patología que está incorporada en el sistema GES en el año 2003-2004 y por lo tanto tiene garantizado el acceso a la atención profesional dentro de un tiempo promedio de cinco días. En cuanto al alivio sintomático, contamos con medicamentos que ayudan a calmar los síntomas principales que son dolor y otros síntomas como disnea, vómito, constipación que son los más frecuentes. Tenemos dos psicólogos que apoyan desde el punto de vista de visita domiciliaria y de consulta ambulatoria. En el fondo nuestro eje de acción es aliviar y acompañar al paciente y a su familia. La fortaleza de este programa de atención en salud principalmente lo da por la alegría con que trabajamos, el respeto que existe por la tolerancia, el trabajo en equipo multidisciplinario. ¿Cómo trabajamos si no se puede con la familia? El tema con la familia es contener, es escuchar, pero con él, para que él se sienta mejor consigo. Y como que ahora se entiende que como él ya no puede, tomó en lugar el hijo. El paciente lograba mantener como una cierta estabilidad de la familia. Por un lado es importante que los equipos profesionales estén capacitados para poder responder a algunas necesidades de orden psicológico-espiritual de los pacientes. Que se pueda conversar del tema sin restricciones en el fondo. Me ha permitido llegar, gozar más de la compañía de mi señora, a las comerciales. Y gracias a los pocos días, o sea, a los buenos pocos días que me han dado para vivir. Y gracias a los pocos días, o sea, a los buenos pocos días que me han dado para vivir. Y gracias a los pocos días, o sea, a los buenos pocos días que me han dado para vivir.